Bueno, este es un control básico que queremos hacer con Bluetooth vía celular para manejar una electroválvula. Este es el Bluetooth que se va a enlazar contra el celular, el driver que va a manejar la salida de ruino contra la electroválvula, que está ahí, y el celular que lo vamos a poner acá, ACV, entonces le vamos a dar, por ejemplo, con A le damos avance, R, activamos la válvula, y con R de retroceso, retrocedemos la válvula. Bueno, listo.